¿Qué es la política pública de San Luis? Por lo tanto, brindarle nuestro apoyo nuevamente a Adriana por el trabajo territorial que ella hace con todo su equipo y por supuesto el gobernador porque es realmente un gobernador con una cabeza muy abierta, nos ha hoy capturado bien con su discurso y su planificación futura donde nos tiene a nosotras las mujeres en primer plano. Vuelvo a reiterar lo que decía Liliana recién, reconocer el trabajo de Adriana acá en San Luis con respecto a los derechos de las mujeres que es muy importante y por supuesto alabar la perspectiva de género que tiene el gobernador y la posibilidad que le ha dado a Adriana de trabajar tan libremente y por los derechos de las mujeres. Y los temas que vamos a tratar hoy es compartir las experiencias de Adriana y tratar de copiarlas también porque la verdad que son muy buenas y siempre nos llevamos ejemplos de ellas y bueno hoy vamos a hacer un punteo de todas las cosas que el gobernador habló y que declaró y las leyes que adhirió que la verdad que son buenas y que nos sirven en todas las provincias. Gracias.